Hola a todos, yo soy Taito Ahí está, estamos haciendo mi camita Mi camita Miren Mi cama Ahí está el señor, mi papá Y ahorita Ahí está ya Para acomodar bien la madera Ok, miren ¿Cómo está? ¿Cómo está? La madera Así que está bien Bueno, ahorita yo lo voy a acomodar A ver papá, arrímate para allá A ver esto para allá Para allá Y ahorita Que cargue esto Tiene que cargar Tiene que cargar Tiene que cargar esta cosa Y ya, ya Aquí tiene que ir algo acá Y después ya Ya sacas el tornillo Oye, toma Y voy a dar una poste Porque yo sí cargué esto Y después Ya les voy a mostrar Ya les voy a mostrar Cómo Estaba mi cama Tema 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 Tema